Pero mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos cantando tortas La que puede, puede y la que... Yo quisiera saber lo que sientes, a ver Explícame una vez Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas A mí ese toto, me saqué Un corazón como el tuyo, está en extinción Imposible, es demasiado tarde Todo es un desastre Por las noches bella, que... No supe qué día te olvidaste de mí Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues Con que ya yo no sé Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diá...